Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y, bueno, tengo que decir que este tipo de unidades didácticas yo empecé a hacerlas a raíz de los cursos que hago en el Prado y quiero aprovechar para agradecer al Museo y a Enrique estos cursos que nos permiten, sobre todo a los de ciencias, acercarnos a un mundo que hasta hace poco parecía que era de otro planeta para nosotros. La fragua de Vulcano es uno de mis cuadros preferidos. A mí siempre me fascinó y, como siempre ocurre en estos casos, pues les enseñamos a los alumnos lo que a nosotros nos emociona. Lo hice de comunidad didáctica para el último curso que hice en noviembre del Barroco y entonces lo primero que me llamó la atención fue ver muchas palancas en la fragua de Vulcano y por ahí empezó mi forma de hacer este trabajo. Tengo que decir que las unidades didácticas que yo hago las presento a mis alumnos y va por delante que les encantan, con lo cual, pues esto a mí me anima. Esta exposición la voy a partir en dos etapas. En una voy a exponerles a ustedes lo que yo les presento a mis alumnos, lo que yo les cuento acerca de este cuadro, lo que yo les he contado. Y en la segunda parte les contaré las experiencias de los alumnos, puesto que vinimos al Prado y ellos han realizado unos trabajos y, por lo tanto, les cuento el resultado más o menos de esta ponencia. No puedo yo, en cuanto a los contenidos que voy a observar desde el punto de vista de mi asignatura, que lo he hecho en el nivel de tercero de la ESO, están la propagación rectilínea de la luz, las palancas de primero y tercer género y el templado del hierro en la fragua, es decir, lo que significa la fragua desde el punto de vista químico. Primero, pretendo enseñarles a los alumnos a ubicar las cosas, a que no hay un conocimiento aislado, sino que todo tiene que ser algo integrado y que todo tiene importancia y que cuando vean un cuadro siempre tienen que plantearse otras preguntas alrededor. Y lo primero que hago es ubicarlo históricamente. Les pregunto quién ha hecho este cuadro, dónde fue pintado. Fue pintado en Italia, en el año 1630, en el primer viaje de Velázquez a Italia y en la época del barroco. Después, les quiero hacer conocer aquellos personajes que fueron coetáneos de Velázquez y que vivieron con él. Empiezo por tres personajes que yo creo que son bastante cercanos y próximos. Galileo, Felipe IV y Calderón de la Barca. Felipe IV, por supuesto, no hay que decir la relación con Velázquez. Calderón de la Barca, porque recuerdo su cuadro de las lanzas. Y Galileo, porque era el científico importantísimo en la época en la que Velázquez pinta el cuadro de la fragua de Vulcano. Velázquez va a Italia desde 1629 al año 1630 y en aquella época Galileo era el científico de moda, el científico importante. Galileo realizó muchas aportaciones a la ciencia y quiero detenerme en una concreta que hizo, que fue el telescopio, llamado telescopio o anteojo de Galileo. Galileo, mientras vivía en Venecia, recibe un boceto de un telescopio holandés y decide hacer uno, pero lo modifica. Y lo modifica muy acertadamente, coloca una lente divergente al final del telescopio y consigue enderezar las imágenes. Consigue que se vean cabeza arriba y consigue que la deformación de las imágenes disminuya. Con lo cual, se dedica a construir telescopios y a venderlos. Por supuesto, Galileo era profesor en la Universidad de Padua, pero tenía muchas cargas familiares y el sobresueldo de vender telescopios le venía muy bien. Pero con uno de estos telescopios, Galileo observó cuatro satélites de Júpiter, las fases de Venus, cráteres en la Luna y manchas solares. Y esto fue la disculpa, estos descubrimientos fueron la disculpa que Galileo tuvo para defender públicamente las teorías de Copérnico, que había muerto casi cien años antes. También estos descubrimientos y esta defensa le valió su famoso juicio. Y me gustaría hablar un poco de fechas. El juicio de Galileo es en el año 1633, pero ya desde el año 1616, él había descubierto los planetas en Venecia en el año 1610, pero luego se traslada a Florencia y allí es donde habla de su defensa, donde defiende las teorías de Copérnico. Y en el año 1616 ya le dicen que haga el favor de no hablar de eso en público. Con lo cual, desde 1616 a 1633 existe realmente una polémica y una persecución hacia Galileo. Yo imagino que Velázquez, que va primero a Venecia en su viaje y que se movía en ambientes exquisitos, porque fue recibido en la Embajada de España en Venecia y se movía en ambientes cultos y selectos, no pudo ser ajeno a esto de lo cual se hablaba. Tenía que estar en todos los corrillos y en todas las reuniones medianamente cultas. Y entonces, pues yo pienso que Velázquez o yo hablar de Galileo. Pero me resultó muy curioso cuando, por eso esto se lo cuento ya a mis alumnos y por eso lo cuento aquí, me resultó muy curioso que en una de las charlas que Enrique Pérez nos dio cuando se arregló la Sala de las Meninas, nos dijo que en la Almoneda de Velázquez había telescopios y había libros de astronomía y de astrología, lo cual yo he relacionado con la época. Es decir, Velázquez vivió en una época en la que se hablaba de la teoría heliocéntrica y que probablemente cuando fue a Italia formó parte de esos comentarios en los que unas personas apoyarían la teoría geocéntrica y otras la heliocéntrica y por eso me parece importante. Creo además que contarles a los alumnos cualquier tipo de anécdota al final les queda más claro que los contenidos en sí ellos solos. Pues bien, Galileo, yo no sé si efectivamente los telescopios de Velázquez los había construido Galileo o no, evidentemente, pero sí que es cierto que era el momento de los telescopios, yo imagino que Galileo los vendía. De hecho, existe un cuadro que fue pintado dos siglos después en el cual Galileo está mostrando al dux de Venecia el funcionamiento del telescopio. Es decir, eso me ha indicado a mí que efectivamente aquello era un hecho importante en la época y que Velázquez lo recogió y probablemente, no digo su afición por la astronomía, pero sí probablemente la potenció. Quiero también contextualizar este trabajo con algunos otros personajes que también eran de la época, como son Shakespeare, Monteverdi. Monteverdi, que todos le conocemos por la ópera, el primer compositor de óperas, era maestro de coro en la Catedral de San Marcos y director cuando Velázquez va a Venecia, con lo cual yo pienso que se tuvieron que conocer el Palacio del Buen Retiro y el Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa sorprendentemente se construyó en esa época y por esto lo pongo. Bien, después les explico a los alumnos un poquito de mitología. Les explico de qué va la fragua, qué se cuenta, quién es Apolo, quién es Vulcano, qué son los cíclopes, y esto se lo planteo a ellos en forma de pregunta. Vulcano era el dios del fuego de los volcanes, vivía en la isla de Vulcano, en el interior de un cráter, en el archipiélago de las Islas Eólias, que están situadas entre Sicilia e Italia. Los padres de Vulcano, la historia de Vulcano, yo creo que es muy curiosa, los dioses romanos Júpiter y Juno eran sus padres, pero su madre lo tira al mar porque era feo y tenía defectos físicos. En la fragua se fabrica una armadura, Apolo era el dios del sol y los cíclopes ayudan a Vulcano en la fragua. Velázquez los pinta con dos ojos y con aspecto humano. Esto les insisto a los alumnos en que Velázquez tiene un don para pintar los defectos físicos con dignidad y por eso en la visita que luego vamos a hacer, una de las cosas que vamos a ver son los bufones. Les pido que por favor observen la dignidad con la que Velázquez pinta los bufones. Apolo le cuenta a Vulcano que su esposa Venus le es infiel con el dios Marte. Y ahora me gustaría hacer unas breves consideraciones desde el punto de vista artístico. Les pido a los alumnos que observen el cuadro y llaman la atención, en primer lugar, la composición del cuadro. Esa luz que viene desde la izquierda para resaltar los dos personajes más importantes, Apolo y Vulcano, sin que les cubra ninguna sombra. Todos miden al dios Apolo, estupefactos, impresionados y alucinados por el gran notición que les acaba de dar. La multitud de objetos propios de una fragua colocados en la estancia recuerda a los bodegones en la pintura sevillana que Velázquez siempre… Hay muchos cuadros de él que tienen este concepto de bodegón. La perfección con la que Velázquez pinta la anatomía humana es el resultado de la influencia que recibió de los maestros renacentistas italianos y que recuerdan las estatuas clásicas. Los colores predominantes son rojos y tierras. Aunque estos tonos no son llamativos, para mi gusto, el ambiente que generan es muy especial. La foto no tiene nada que ver con el cuadro visto, pero a mí ese colorido me parece que da un ambiente al cuadro que a mí me atrae mucho. Yo diría, por decir con perdón de los expertos, que la luz del cuadro es perfecta para alguien que vive en el interior de un volcán. Ahora vamos a estudiar, por fin, un poco de física y de química en la fragua del vulcano. Bien, vamos a recordar que la luz se propaga en línea recta y que cuando el foco es puntual produce sombras perfectamente nítidas, como por ejemplo el sol. El sol, aunque está muy lejos, aunque es muy grande, está muy lejos y es el foco puntual por excelencia. Si observamos nuestras sombras en un día de sol, todas son perfectamente nítidas, pero un foco no puntual de luz provoca una zona de sombra y una zona de penumbra. Bien, yo les invito a mis alumnos a observar las sombras. Yo opino que las sombras son realmente nítidas, lo cual nos habla de un foco bastante puntual. El trabajo que les propongo ahora es que elijan los puntos más iluminados del cuadro y tracen unos pequeños segmentos perpendiculares hacia la zona de la sombra que producen y después esos segmentos intenten alargarlos para concentrarlos en un punto y encontrar más o menos el foco de luz. Las capturas, los fragmentos que yo he elegido en este cuadro son, por supuesto, el yunque, la armadura, los hombros de un cíclope y de Apolo, la armadura que está colgada en la pared y este jarro que a mí me tiene alucinada porque me parece un detalle exquisito del cuadro. Y yo he propuesto esta opción que evidentemente no es una opción de experto, pero es un nivel de tercero de la ESO y que lo que sí que pretende es hacerles reflexionar, observar y dedicarle un rato al cuadro. Luego vamos a estudiar palancas. Esta fue mi idea primera para plantear el trabajo. Las palancas se clasifican en géneros según la disposición de sus elementos, potencia, apoyo y resistencia, y en la fragua de Vulcano hay muchas palancas. Vemos unas tenazas de primer género, vemos otras tenazas. La articulación del tobillo es una palanca de segundo género porque la resistencia, que es el peso del cuerpo que se levanta con el tobillo al levantarse, está levantada por la potencia, que sería la musculatura de la pantorrilla, pero que se inserta por la parte posterior de la articulación del tobillo, por eso es de segundo género. Las pinzas son de tercer género, los mazos, que hay un montón de ellos, son de tercer género, y el brazo es una palanca de tercer género porque la potencia está en el bíceps y el punto de apoyo está en la articulación del codo y la resistencia es lo que nosotros levantemos. Todos estos ejemplos de palancas están en todos los libros y están en la bibliografía y en cuanto te metes en internet, pero yo puedo asegurar que a ellos se les ha quedado mucho mejor. Los ejemplos, con estos ejemplos que con los típicos esquemas que aparecen en un libro. Bien, y por último quiero hablar un poco de la química en la fragua. La fragua, una fragua tiene tres partes, el hogar, el yunque y el baño. En el hogar se calienta la pieza de hierro, en el yunque se golpea y en el agua se enfría. En cada una de ellas hay un proceso químico diferente. La fragua tiene una finalidad y es darle al hierro una resistencia que no tiene. El hierro es un metal duro y tenaz, pero es muy quebradizo. Si se cae se podría partir en pedazos. Necesita el templado para tener resistencia. Después de su templado en la fragua, los objetos de hierro adquieren esa resistencia necesaria. Bien, en el hogar se producen dos reacciones químicas. Una, la propia de la combustión del carbón vegetal que se solía utilizar en las fraguas de antes. Una vez que se ha alcanzado la temperatura, la pieza de hierro se coloca entre el carbón intercandescente, se mueve dentro del carbón introducida en ella y alcanza temperaturas muy altas, entre 900 y 1400 grados. A estas temperaturas el hierro cambia un poco su estructura. Es muy importante en una fragua conocer las diferentes coloraciones que adquiere el hierro, que son un indicador de la temperatura. Pues bien, en esas temperaturas la estructura cristalina del hierro absorbe átomos de carbono desde las ascuas, desde las brasas. Y así se convierte en acero. La mezcla de hierro y carbono, se llama acero, es más resistente. Y por este método se obtienen aceros con un contenido en carbono menor del 2%, pero es suficiente. Luego la pieza que ha adquirido el color deseado se golpea en el yunque. En el yunque se consiguen varios objetivos. Primero modelar la pieza y luego con los golpes se consigue una uniformidad en la composición. Es decir, esa absorción de átomos de carbono que se ha producido en los huecos de la red cristalina se reparte uniformemente y no quedan fisuras ni puntos frágiles. El golpeado tiene que ser cuidadoso, exacto y es una labor de artesanía. Además, en el golpeado el herrero comprueba las propiedades mecánicas que ha adquirido esa pieza. Por último, el baño. El baño puede ser de agua o de aceite. Es fácil pensar que es de agua, pero el agua tiene disuelto oxígeno y ese oxígeno, como la pieza de hierro, está muy caliente. Puede formar óxidos de hierro, que son estructuras menos densas, más huecas, y entonces crear ahí un punto de fragilidad. Por eso se utilizan baños de aceite. La pieza debe ser enfriada con rapidez para que no pierda su modelado. Pues bien, por último les explico a mis alumnos que desde mi punto de vista Velázquez coloca a Vulcano como el gran artesano de la armadura. Es decir, en la fragua de Vulcano, en esa fragua era la fragua de un dios y se hacían armaduras para los héroes y para los dioses. Y no las podía hacer cualquiera, tenía que hacerlos el gran artesano, que era el dios, que era Vulcano. Porque hay que mover la pieza con exactitud dentro de las brasas, porque hay que saber cuando se saca, golpearla certeramente y enfriarla adecuadamente. Los cíclopes están para recortar la armadura. Y es Vulcano, el dios, que el que parece que es el más importante, el que está haciendo el trabajo que parece más duro y más difícil, es porque es el trabajo del artesano. Esto es un punto de vista muy particular mío. No puedo, no lo he visto en ningún sitio. Bien, por último, vamos a ver qué ha pasado con los alumnos. Yo esto se lo he expuesto a los alumnos y luego hemos organizado, mi compañera Milagros y yo, que ya es de lengua, una salida con un grupo de tercero de la ESO al Prado. Esto fue el viernes anterior, con lo cual lo que los alumnos han presentado para el miércoles, que es cuando yo traje esto, no estaba todo. Con lo cual hay muchas cosas que se han quedado. Haré una muestra de lo que ellos han hecho. Bien, primero repartimos el grupo en dos. Llevamos la mitad del grupo y nos fuimos a ver la fragua, evidentemente, y los bufones. He de decir que los chicos se quedaron alucinados con la fragua. Es decir, probablemente con estas edades habrían pasado por delante de ellas sin mirarla o mirándola un poquito, pero después de haber visto los trocitos y lo del hierro y tal, pues quedaron un tiempo mirándolo y nadie hablaba. Y, en fin, yo les noté que les gustó mucho. Luego les repartimos en grupos de tres alumnos y mi compañera y amiga y yo habíamos venido el sábado anterior a ver qué salas podíamos enseñarles, donde hubiera palancas, donde hubiera máquinas simples, que es la unidad de fuerzas en la que entra lo que yo estoy estudiando, en la que entra esto, y que justo nos toca ahora hacerla. Y entonces buscaban palancas, poleas, tornos o rampas. Cuando llegaran a su casa tenían que buscar las imágenes de los cuadros en la página web del museo y realizar un pequeño trabajo. Y luego añadir al trabajo lo que les había impresionado, lo que se les había gustado, eso que les había llamado la atención. Yo les indicaba que en una sala de un museo, cuando hay tantas cosas y te ves apabullada, quizá una experiencia es colocarte en medio de la sala, hacer un giro de 360 grados y acercarte a ese cuadro que desde lejos te seduce o te gusta. Y bueno, alguno de ellos sí que lo hizo. Entonces, os voy a presentar las poleas y las palancas. Desde luego, en la ponencia, cuando quede escrita, yo dejaré escritos todos los cuadros del Prado en los que los chicos han visto palancas y poleas, y los que he visto yo. Bueno, aquí está la industria de Goya, el niño. Aquí hay un martillo. Estas son poleas. Aquí no se ve bien, pero San Bartolomé aquí tiene un cuchillo. El cuchillo, como los mazos, son palancas de tercer género. Ellos piensan, aunque no ven, que para subir a San Felipe han necesitado poleas. El bufón llamado don Juan de Austria tiene aquí un hermoso fuelle debajo, que también es una polea. Y este grupo de chicos, eran una chica y dos chicos, los dos chicos no hacían nada, o sea, en fin, por eso les puse con ella. Pero ella me encantó porque nunca había venido al Prado y me dijo que se había quedado alucinada con las meninas. No las vimos, las vio de paso y se quedó impresionada. Se quedó impresionada con las meninas y dijo que iba a venir al Prado. También le gustó el cuadro del entierro del parque del conde de Orgaz, que dijo que era del greco, y yo luego le he explicado que era… Bien, otro grupo. He recogido las capturas de pantalla, no me he molestado en tocarlas porque es el trabajo que ellos han hecho y es el respeto que hay que tener por su trabajo. Dentro de lo que hay aquí, las ballestas, los remos, todo esto que son palancas, ellos piensan que efectivamente para acceder a un puente y hay que subir, pues lo colocan en rampa para poder subir objetos, porque no se podrían subir carros y cosas si hubiera escaleras. Y me llamó la atención porque pensaron que los cuernos de los ciervos eran una palanca. A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero yo estoy de acuerdo con ello. En este cuadro de Pedro Berruguete y de la aparición de la Virgen a una comunidad de dominicos, aquí abajo se ve efectivamente a un dominico poniendo en acción sus palancas de las piernas y de los brazos, su palanca de segundo género y de tercer género. Aquí hay unos subiendo los candelabros y Santo Domingo, que está subiendo la cabeza, cuando nosotros subimos y bajamos la cabeza, esto es una palanca de primer género. Bien, este es el trabajo de otros. Yo aquí no veo que haya mucha palanca, pero bueno, pero ellos lo pusieron y como tal lo respeto. Aquí hay muchas, hay el asbocado del caballo, espadas, banderas, en fin, dedicaron un tiempo a observar este cuadro detenidamente y lo disfrutaron, lo cual es uno de los objetivos del trabajo. En este cuadro aparecen aquí estas estatuas en las que sujetan objetos pesados, por lo tanto, utilizan su palanca, y un alumno propuso que las ramas de los árboles podían ser palancas. Bueno, pues bien, Andrea dice que le han gustado mucho los tapices de Goya, a Alex que le ha gustado el triunfo de San Agustín, a Héctor le gustó la fragua de Vulcano, y a Kelly, que es una absentista nata, le gustó… Ay, me he pasado… ¿Cómo voy a la anterior? Adiós. ¿Cómo voy a la anterior? Vaya. ¿Me he pasado todas? Ah, vale, vale, vale. Se me ha olvidado para qué valen estos. Vale, vale. Estos son los nervios. Bien, nada, estábamos ahí. Vale, lo siento. Disculpen. Bien, este cuadro, aquí hay tornos, carretillos, azadas, aquí hay de todo. Es decir, era una sala en la que este cuadro ocupa un espacio pequeño, estaban desesperados porque no encontraban nada, y cuando yo les vi, porque Milagros y yo íbamos a buscar los grupos por ahí, pues estaban por fin, por fin hemos encontrado un cuadro que tiene cosas. Este tiene un montón de cosas. Aquí vemos su martillo y sus consideraciones. No se ven, pero son prácticamente… No les ha dado… Tampoco lo hemos trabajado, ni es mi asignatura más que lo que ellos han visto en la explicación del lado del cuadro, pero bueno, creo que ya es bastante. Aquí vuelven a aparecer las ruecas, el albañil herido de Francisco de Goya, que tiene aquí una hermosa polea, y la extensión del globo mongolfier. Con estos alumnos sí que estuve yo mientras lo veían y les indiqué que pensaran en lo que suponía en aquel entonces ver el lanzamiento de un globo, que se pusieran en el sitio, en el lugar y en el momento. Y ellos venían… Aquí no se ve bien, claro, pero si se ve el cuadro, existen poleas que tensan las cuerdas de estos mástiles que van a agarrar el cuadro. En este cuadro de Pietrel Brugel, el viejo, pues aquí hay muchos. Aquí hay una guadaña, aquí hay una palanca, aquí hay una palanca. Aquí están levantando una tumba con una palanca. Las niñas que hicieron este trabajo piensan que para mover esta campana o que no se ve muy bien, ahí hay una polea. El remo es una palanca de tercer género y yo me alegro mucho de que hayan podido observar este maravilloso cuadro de patinir. Aquí tenemos una caña de pescar, que es una palanca de tercer género, un remo que también es de tercer género. Ellos me dijeron… Yo les pregunté, pero aquí yo no veo poleas. Y dicen, sí, sí, profe, porque para subir estas velas se necesita una polea. Y lo mismo les ocurrió con este torno. Me explicaron que es imposible subir esta puerta tan pesada sin que haya un torno, por lo cual yo me lo creo. Aquí hay palancas de tercer género y este es el final del trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.